Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal Anatomía de Bravo. El tema que vamos a ver ahorita es un tema muy fundamental y corresponde a nuestra principal vía motora del cuerpo, la cual es la vía córtico-espinal o también llamada vía piramidal. Primero que nada, ¿por qué le llaman vía piramidal? Porque si recordamos la forma de los somas neuronales, la mayoría de los somas neuronales motores van a ser de forma triangular. En cambio, recordamos que los somas neuronales sensitivos suelen ser circulares. Nuestra vía la vamos a ver paso por paso y de igual manera vamos a ir mencionando cómo es que nos la suelen preguntar en los exámenes. Primero que nada, recordamos que el movimiento no surge únicamente de la vía córtico-espinal. Para que el movimiento sea refinado y sea preciso, la vía córtico-espinal tiene que ayudarse de ciertas estructuras del sistema nervioso que también controlan el movimiento, como lo son lo que estamos viendo en este corte transversal, que son los núcleos rojos del mesencefalo. También va a estar utilizando información que llega de la formación reticular, también el cerebelo la va a estar controlando, los ganglios basales, etcétera. Muchísimas cosas van a interactuar entre sí para que se produzca el movimiento. Bueno, nuestra vía córtico-espinal, primero que nada, de dónde va a surgir, porque la vamos a ir poniendo pasito a pasito. De dónde va a surgir, este sería un corte coronal del encéfalo. El paso número uno es el giro precentral. Recordamos que en el giro precentral es donde se encuentran las áreas motoras primarias, número 4 de Brozman, y secundaria, número 6 de Brozman. Entonces, a nivel de la corteza del giro precentral se encuentran los somas de nuestra vía córtico-espinal. Primero que nada, mencionar cómo se encuentra representado el cuerpo en cuanto a su homúnculo en el giro precentral de forma motora, que igualmente va a estar representado en el giro poscentral de forma sensitiva. Si este es nuestro giro visto en una vista anterior, porque le hicimos un corte coronal, vamos a dividirlo en tercios. Aquí, en este lo que sería el tercio superior y medial, lo que está representado del cuerpo es el miembro inferior. Después, en esta partecita de acá, que sería el tercio superolateral, lo que va a estar representado es el miembro superior. Y por último, en esta partecita, que correspondería a la parte inferolateral del giro, aquí es donde se encuentra representada la cabeza. Entonces, acá vamos a ir poniendo nuestra vía. Esto que estoy poniendo correspondería a los somas neuronales. Recordemos que en el encéfalo, específicamente el teleencéfalo, que son las partes periféricas, la sustancia gris, que son somas neuronales, se encuentran en la periferia, mientras que en las partes centrales es sustancia blanca, que corresponde a los axones envueltos en la vaina de mielina. Voy a poner dos colores, porque vamos a ver que la vía córtico-espinal va a tener dos partes, una parte anterior y una parte lateral. Entonces, paso número uno, los somas en el giro precentral. Siguiente paso, vemos que tenemos distribuidos aquí todos los somas. ¿Cómo le hacemos para que estos viajen juntos en un solo tracto? El siguiente paso son los axones que vienen de estas neuronas. Nuestro paso número dos correspondería a la convergencia de los axones justo en esta parte, que va a recibir el nombre de corona radiada. ¿Por qué se va a estar llamando corona radiada? Porque vamos a ver que se están juntando estos axones como si fueran un abanico. Igual tenemos los azules. Se juntan como si fueran un abanico y reciben el nombre de corona radiada. Paso número tres, ya tenemos todos los axones en un solo tracto en las partes centrales del encéfalo. Recordamos que en las partes centrales del encéfalo tenemos al diencéfalo. De hecho, en este corte coronal lo que estamos viendo son los talamos, este sería el núcleo lenticular formado medialmente por el globo pálido y lateralmente por el putamen, y esta estructura verde correspondería al claustro. Nuestro siguiente paso es que nuestras fibras pasen de las partes centrales del encéfalo a la parte más inferior o basal del encéfalo. ¿Cómo van a hacer esto? Este paso es por medio del brazo posterior de la cápsula interna. Después, ya que pasaron por el brazo posterior de la cápsula interna, van a haber llegado a la parte más basal del encéfalo. Recordamos que el encéfalo se encuentra conectado inferiormente con el tronco encefálico. El tronco encefálico, de arriba hacia abajo, está formado por mesencéfalo, protuberancia y bulborraquidio o médula oblongada. Lo que yo traté de poner aquí, mientras que esto de acá arriba es un corte coronal, para esquematizarlo, esto de aquí abajito corresponde a un corte transversal de mesencéfalo. Entonces, ¿por dónde va a estar pasando la vía córtico-espinal? Va a estar pasando por aquí abajo, que esta zona serían los pedúnculos cerebrales de mesencéfalo. Después, la parte inferior que sigue del tronco encefálico es la protuberancia o puente de varolio. Acá, en este caso, la protuberancia o puente de varolio, traté de ponerla en una vista anterior. Entonces, suponiendo que esto fuera una vista anterior, este surco que estoy poniendo sería el surco vacilar. La vía córtico-espinal o piramidal va a estar viajando por la parte más anterior, o la parte más rostral de la protuberancia. Entonces, paso 5, atraviesa o pasa por protuberante o puente. Siguiente, ya que ha llegado a la última porción del tronco encefálico que correspondería a la médula oblongada, en la médula oblongada va a estar ocupando las partes más anteriores. Entonces, recordamos que la médula oblongada tiene un surco medio anterior y a los lados va a tener unas pilares que reciben el nombre de pirámides. Estos más laterales, que no vamos a utilizar ahorita, recordamos el nombre nada más, estos más laterales corresponden a la oliva. Entonces, nuestra vía córtico-espinal, por donde va a estar pasando, es por las pirámides. Paso 6. Pirámides de médula oblongada. ¿Qué va a pasar aquí, a nivel de las pirámides, en la parte más inferior de la médula oblongada? Nosotros tenemos como un tachecito. ¿Esto a qué se debe? La vía córtico-espinal, si nosotros lo viéramos en una vista media, haciéndole un corte transversal, suponiendo que ya estuviéramos en médula espinal, si esto fuera nuestra médula espinal, la vía córtico-espinal viaja en dos partes. Con café, vamos a poner esta parte de la vía, que sería la vía córtico-espinal anterior. Importante señalar que la vía córtico-espinal anterior corresponde solamente a prox un 10 a 15% de la vía, o sea, es una muy pequeñita parte. La otra parte de la vía estaría acá. Y esta correspondería a la vía córtico-espinal lateral. Importante señalar, la vía córtico-espinal lateral es la mayor parte de la vía. corresponde del 85% al 90% de la vía. ¿Y qué tiene de importante la vía córtico-espinal lateral? La vía córtico-espinal anterior, cuando desciende, va a continuar descendiendo por el mismo lado de la médula espinal. Sin embargo, ¿qué tiene de diferente la vía córtico-espinal lateral? La vía córtico-espinal lateral, en la parte más inferior de la médula oblongada, va a cruzar al otro lado. Recordamos que el nombre correcto de esto es decusa. Entonces, nuestro siguiente paso, ¿cuál es? La vía córtico-espinal lateral, que recordamos que es la mayor parte de la vía, decusa en las pirámides. En cambio, la vía córtico-espinal anterior no decusa, aunque es muy poquita parte de la vía, 10-15%. No decusa. Bueno, la vía córtico-espinal lateral, por lo tanto, una vez que ya se encuentre en la médula espinal, va a estar descendiendo por el lado contrario, o sea, contralateral. Si aquí pusiera un paso número 8, sería que la vía córtico-espinal lateral desciende en la médula espinal contralateralmente. Y ya que llegue al nivel medular en el que va, ya que llegue al nivel medular correspondiente, pues va a emerger hacia la periferia como un nervio periférico, obviamente conectándose con una segunda neurona que se va a estar localizando acá adelante, en el hasta anterior de la médula espinal. Suponiendo, esta sería mi segunda neurona y esta es la que va a llegar a la periferia para contactarse con el músculo esquelético correspondiente al que va a estar inervando. ¿Qué de importancia tiene esta decusación? Que si hubiera una lesión de la vía córtico-espinal a nivel del tronco encefálico o a nivel de la corteza cerebral motora, el daño se manifiesta contralateralmente, o sea, la mitad, la corteza del lado izquierdo va a estar mandando la información para que se mueva el hemicuerpo del lado derecho. Entonces, una lesión a nivel de la corteza del lado izquierdo, la movilidad donde se va a estar perdiendo en el hemicuerpo derecho. Por el contrario, si la lesión ocurre a nivel de médula espinal, como la lesión ocurrió después de que se decusara la vía en las pirámides, pues la lesión se va a manifestar de este mismo lado. O sea, si el paciente tiene una lesión en la médula espinal del lado derecho, el hemicuerpo que no va a poder estar moviendo es el hemicuerpo del lado derecho. ¿Qué tipo de neuronas son las que van a estar participando? En la parte final, estas motoneuronas van a ser unas motoneuronas alfa o gamma. Motoneuronas alfa o gamma. Y, de forma resumida, esta es toda la vía cortico-espinal. Datos importantes, aprovechando nuestro dibujito, un tip, cuando a nosotros nos pongan un corte transversal de mesencéfalo, ¿qué es lo que estoy viendo? Esto que estoy viendo aquí, que me está separando al mesencéfalo en dos porciones, corresponde a la sustancia negra. La sustancia negra se encuentra en el mesencéfalo y es el sitio donde se va a estar produciendo dopamina. La sustancia negra me divide al mesencéfalo en porción tegmentaria o principal, que es esta de acá, y porción basal. La porción basal del mesencéfalo corresponde a los pedúnculos cerebrales, que son los que conectan al cerebro con el tronco encefálico. Igual, otro tip, si en el dibujo o la imagen que nos pongan se ven estos, que son los núcleos rojos del mesencéfalo, que reciben ese nombre porque tienen esa coloración, recordamos que el mesencéfalo en su parte posterior tiene los tubérculos cuadrigéminos o colículos. Si nosotros vemos a los núcleos rojos, los colículos que estamos viendo son los colículos superiores. De igual manera, este agujero que estamos viendo en la imagen correspondería al acueducto cerebral o de silvio. El acueducto cerebral o de silvio va a estar rodeado por sustancia gris. La sustancia gris del acueducto o de silvio es el sitio del origen real de los nervios craneales 3 y 4, pero lo que cambia es el nivel dependiendo de los colículos. Entonces, por ejemplo, si estos son los colículos superiores, porque estos son los núcleos rojos que están a nivel de colículos superiores, a nivel de la sustancia gris periacueductal de mesencefalo a nivel de colículos superiores, el núcleo u origen real que estaríamos viendo sería el nervio craneal 3 oculomotor. De igual manera, otro tip, recordamos que en la médula espinal la vía que va a estar viajando medialmente a la vía córtico espinal lateral acompañándola es una vía que también participa en el control de los movimientos. Esta vía sería la vía rubro espinal. Importante recordar que la vía rubro espinal más que nada se encuentra pues va a estar destinada a ayudar a músculos de tipo flexores, al contrario de la vía vestíbulo espinal que más que nada se encarga de controlar a los músculos extensores o también llamados antigravitacionales. Super pregunta de examen, recuerden, ¿cuál de las dos vías córtico espinales o piramidales es la que decusa la córtico espinal lateral es la vía que decusa a nivel de las pirámides? Y esto es todo, o sea, de forma resumida todo surge en el giro precentral. Área motora primaria 4, área motora secundaria 6. Después, los axones convergen a nivel de la corona radiada. Siguiente paso, los axones ya juntos en un solo tracto van a viajar por el brazo posterior de la cápsula interna hasta llegar a la parte más basal del encéfalo. Siguiente, ya que están en la parte más basal del encéfalo, tienen que pasar al tronco encefálico. ¿Cómo van a estar pasando? Van a pasar por los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Después sigue el puente o protuberancia y van a estar pasando por las partes anteriores o rostrales. Siguiente, en la médula oblongada van a estar descendiendo por los pilares mediales de esta que reciben el nombre de pirámides. En la parte más inferior de la médula oblongada, la vía córtico espinal anterior que es aprox un 10-15% de la vía no decusa. Por lo tanto, la vía córtico espinal anterior desciende homolateralmente en la médula espinal. Por el contrario, la vía que vemos de azul, que es la vía córtico espinal lateral, es el 85-90% de la vía y decusa a nivel de las pirámides. La vía córtico espinal lateral, al decusar a nivel de las pirámides, ¿cómo va a estar descendiendo? En la médula espinal desciende contralateralmente. Entonces, una lesión a nivel de corteza o de tronco encefálico antes de la decusación de las pirámides se va a manifestar en el hemicuerpo contrario. Si la lesión ocurre a nivel de médula espinal, la lesión es de ese mismo lado, o sea, es homolateral. Esto que estamos viendo que es la decusación de las pirámides es lo que normalmente cuando nosotros vemos a la médula oblongada en una vista anterior, se ve como un tachecito en su parte más inferior. Ese tachecito en la parte más inferior es la decusación de las pirámides. Recordamos que los niveles de cambio de nombre entre médula oblongada y médula espinal son dos. Podemos utilizar como referencia a la decusación de las pirámides o podemos utilizar como referencia al agujero magno que fue lo que traté de poner con una línea punteada. Esto de la línea punteada sería el agujero magno del hueso occipital. De hecho, el agujero magno se va a encontrar inmediatamente por debajo de la decusación de las pirámides y esto sería la vía córtico espinal de forma muy resumida. Espero les sean de mucha ayuda y tengan súper bien este tema en sus exámenes y en toda la carrera porque es muy importante. Lo van a volver a ver en neurología, en urgencias, etc. Bueno, eso es todo por hoy.